Denzel Washington y Dakota Fanning se reencontraron a 18 años del estreno de Hombre en Llamas. Los actores emocionaron a sus seguidores cuando anunciaron que protagonizarán un nuevo proyecto juntos. A casi dos décadas del estreno de Hombre en Llamas, Dakota Fanning y Denzel Washington volvieron a reunirse para anunciar un nuevo proyecto juntos. El dúo que emocionó al público en 2004, protagonizará la nueva película de Equalizer 3. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del reencuentro, y compartieron las imágenes del antes y el después de los actores. En las fotos con las que promocionaron la producción los vemos posando sonrientes, felices por volver a trabajar en un proyecto que los une. Estrenada hace 18 años, Hombre en Llamas cuenta la historia de un ex agente de la CIA que lucha por rescatar a la hija de un millonario tras ser secuestrada. Washington y Fanning demostraron una química instantánea interpretando a John Creas y a Lupita Ramos. Ahora, los artistas volverán a encontrarse en la tercera entrega de The Equalizer, una película dirigida por Antoine Fuqua que se estrenará en septiembre del 2023. Dakota Fanning, la niña prodigio que conquistó Hollywood su verdadero nombre es Ana Dakota Fanning, pero le dicen Cota. Nació el 23 de febrero de 1994 en la ciudad de Conyers, en Georgia, donde también creció su hermana famosa, Eje Fanning, que hoy tiene 28 años. Su mamá, Heather Joya Rington, era jugadora de tenis. Su papá, Steven, se divorció de la mamá de Dakota, después de 25 años de matrimonio. Dakota se subió a un escenario por primera vez en un teatro local, y los dueños del lugar le recomendaron probar suerte en Hollywood. Tras el primer casting, Dakota quedó seleccionada para su primera publicidad de Tide, la marca de jabón para la ropa. Siempre quise ser actriz desde que era chica. Jugábamos y yo hacía de madre y mi hermana, de hija. Quería ser una actriz de cine y televisión y no hacerlo solo en casa, declaró alguna vez sobre su vocación temprana. Y, de hecho, se mudó a Los Ángeles definitivamente cuando tuvo la oportunidad de debutar en la comedia Tomcats. Lo siguiente. Con Sean Penn y Michelle Jepfeifer fue Luquín mi nombre es Sam. Así se convirtió en la actriz más joven nominada al premio SAG, Sindicato de Actores, como mejor actriz secundaria. Al año siguiente trabajó con Steven Spielberg en la serie de Taken. En los dos casos, ella la suplía en las escenas en las que su personaje tenía que verse más chiquita. Ra parte de la Academia de Hollywood como el miembro más joven para votar al Oscar cuando cursaba el secundario como una alumna cualquiera, en 2007. Se recibió con honores de Campbell Hall Episcopal y después estudió en la Universidad de Nueva York. Además de ser una actriz consagrada, canta, toca el piano y el violín. Por si fuera poco, habla francés. Por ese entonces, tejía bufandas en los camarines para Robert De Niro, Denzel Washington y Tom Cruise. Dicen que fue el propio Tom quien le regaló su primer celular, cuando cumplió 11 años. Lo más duro es decir adiós a aquellos con los que has trabajado tantos meses. Es triste no verlos más. Pero hay fiestas y estrenos en los que volvés a verlos y eso es muy lindo, apuntó.